Hola a todos, los saludo este día con cariño, con afecto desde la gran babel de hierro Nueva York y los saludo para poder como siempre entrar en materia que analicemos parte de la información. Gracias de antemano a todos aquellos que siguen llegando y gracias porque Dios nos permite un nuevo encuentro hoy. Bien, es posible que ustedes estén esperando mi opinión con relación a la sorpresiva noticia que nos diera el candidato presidencial Luis Abinader, de buenas a primeras, nos informa que ha contraído él y su esposa el COVID-19 o el coronavirus y él mismo lo ha confirmado. Mucha gente ayer me pidió que por favor diera mi opinión sobre el particular. Esta mañana vi los periódicos dominicanos, la cantidad de pseudos líderes del país lamentando la situación de este hombre. Yo me da igual la noticia, cualquiera puede enfermarse. Ya con todos los muertos que he visto en Nueva York, con todas las noticias sobre el COVID que he leído en Nueva York, ya nada me sorprende. Estoy como medio jurado de tantas cosas que viví en meses. Más una cuarentena que me llevó cuatro meses y cuatro días aquí encerrado en las afueras de Nueva York donde vivo. Pero nada, he analizado lo de Luis detenidamente. No sé realmente qué decir porque llega en un momento como raro, ¿verdad? Llega en un momento cuando el gobierno de Estados Unidos está pidiendo a sus ciudadanos en la República Dominicana que abandonen el país, pero al mismo tiempo le está pidiendo a los ciudadanos norteamericanos que si no pueden salir del país, que se presenten a la embajada. Llega en un momento la enfermedad del COVID de Luis Abinader, que delincuentes están acusando a delincuentes en las redes sociales. Llega en un momento que el país tiene una deuda de 700 mil millones de dólares. Llega la enfermedad en un momento que todas las encuestas lo dan como ganador. Llega en un momento donde los dominicanos están desesperados por un cambio. Llega en un momento el COVID para Luis Abinader y su esposa que se habla de corrupción, se habla de préstamo, se habla de extensión de una venia al presidente de la República y se habla de tantas cosas que uno no sabe por qué le da a escasas horas de la presidencia el COVID al candidato presidencial del PRM. Llega la enfermedad en un momento que ya Hipólito Mejía garantizó la pata de la mesa que le correspondía a él a través de su hija en el ayuntamiento de Santo Domingo. Llega la enfermedad Abinader en un momento que si usted se va al fondo, se da cuenta que Abinader le va mejor en la oposición que llegando al gobierno. Llega la enfermedad del COVID Abinader en un momento en el cual Abinader no ha hablado de la corrupción, Abinader no ha hablado de que el PRM ha sido parte de toda esta pandemia moral, social, económica y de acorralamiento a que han sometido los políticos dominicanos al país. Le llega la pandemia del COVID a Luis Abinader en un momento que la República Dominicana necesita un gran respiro, pero que parece ser es mejor estar abajo que estar arriba porque tampoco Abinader antes de anunciar lo que le ha venido habló de que iba a meter preso a nadie, habló de que iba a enfrentar la corrupción de una manera vigorosa, que va a analizar las fortunas cuantiosas de gente que ayer eran arrabaleros y hoy son millonarios sin ningún tipo de formación educativa ni cultural ni de ninguna orden en el aspecto social porque tienen dinero pero no tienen clase. Le llega la enfermedad en un momento que el gobierno de Estados Unidos podría pedir en extradición a una serie de gente que son sus amigos y con los cuales él se ha coqueteado. Le llega en un momento que el PRM se apresta a dar un golpe de bolsón porque el hambre es tan grande que muchos no están pensando en el país sino en salir de la miseria. Naturalmente, cualquiera, vuelvo y repito, se puede enfermar. Cuando leemos la noticia en los periódicos dominicanos encontramos textualmente dice el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas, Luis Abinader, está contagiado de coronavirus, según confirmó él mismo este miércoles en la noche en una locución por Internet. Declaró que comprobó el contagio al hacerse en horas de la mañana las pruebas que acostumbra a realizarse frecuentemente. Explicó que tras iniciarse en el país las acciones para contrarrestar las devastaciones, los devastadores efectos, perdón, de la pandemia del COVID-19, empezó a realizar una ruta solidaria llevando medicamentos, material de protección de salud para personal médico y ciudadanos en general a través de la Iglesia Católica y Evangélica, hospitales y organizaciones comunitarias. Dijo que debido a esas actividades desarrolló protocolos sanitarios que incluían exhaustivas pruebas semanales, gracias a las cuales se detectó este jueves que tiene el virus. Yo pienso, leyendo y me río porque es que eso solamente se ve en nuestro país, todas las condiciones de triunfo y es más fácil un invento y un teatro. Pero aquí tenemos que ser extremadamente hábiles, astutos, extremadamente inteligentes para poder no cometer un error garrafal. Él quiere correr, él quiere correr, él no quiere la responsabilidad, le va mejor abajo que arriba. Económicamente a un hombre que le gusta mucho el dinero, le va mejor abajo que arriba y es mejor declarar una enfermedad para producir un retroceso en el sentir popular y que la gente se desencante y no vaya a votar el 5 de julio. Y esa es la parte que hay que combatir. Esa es la parte que hay que combatir. Porque lo que se busca es que la gente no se presente a las mesas electorales para poner un camino más fácil a la corrupela y que siga el carro sin freno corriendo por el centro mismo de la sin razón que han llevado a la República Dominicana. Entonces, no se desencante, no importa que tenga lo que tenga, puede estar tuberculoso, pero no dejen de salir a votar. No dejen de salir a votar porque las condiciones están dadas para lo que el otro quiera. Ahora no podemos darle el espacio de la retirada sin llegar a la guerra del voto. Hay que ir a los arsenales de votaciones y emitir el voto con o sin virus, con o sin COVID, con miedo o sin valor, que es lo mismo. Entonces, no se dejen vender gatos por liebres. El PRM es una estructura que la comunidad ha tomado como carta de salvación. Pero ya ustedes ven en los propios líderes el antagonismo, la prepotencia y la arrogancia y no han llegado al poder. Ya vimos lo que hizo el PRM con Andrés Bautista y con el propio Chubasquez que ni siquiera lo toman en cuenta en estos tiempos. Ya ustedes han visto lo que ha hecho el PRM en la Cámara de Diputados y de Senadores que se ha pareado con el gobierno para darle una puñalada trapera al pueblo dominicano. Ya hemos visto las posturas asumidas por Hipólito Mejía en reiteradas oportunidades. Ya hemos visto la postura silente, si se quiere, del PRM en el caso de Odebrecht, en el caso de Catalina. Y hemos visto incluso los videos donde el propio Luis Abinader le ha salido corriendo a la pregunta de la prensa sobre la corrupción. Cuando usted analiza ha sido muy tímido, muy tibio lo que ha dicho con relación a los desmanes que el gobierno ha cometido por años y hoy usted ve que son el mismo grupo lamentando la situación. Sin embargo, la gente del pueblo no dice lo que están diciendo los tradicionales políticos con relación a la enfermedad de este hombre que le llega en un momento extraño. Un momento extraño porque estamos ahora prácticamente de lo que serían las elecciones nacionales para elegir a un nuevo presidente. Él sabe que de llegar al poder vienen los pedidos de extradición y él tendrá que firmar si llega a la presidencia. Entonces, tenemos que dar un cambio sea con Luis o sea con quien sea pero hay que producir el cambio salga pato o gallareta no se dejen confundir por cuentos de sirena no se dejen confundir por una prensa amañada maniatada y una prensa cómplice que está enfermo que te sane pronto pero nada de no ir a las urnas nada de no ir a las urnas vamos a salir a votar vamos a cambiar de gobierno vamos a producir el cambio como de lugar estando Luis enfermo estando Hipólito enfermo estando el Penco enfermo hay que producir el cambio y nosotros estamos llamados ahora más que nunca porque nos metió al medio este hombre estamos más que nunca llamados a producir un cambio moral un cambio por las buenas o por las malas aunque los intereses que es lo que él no quiere chocar porque si llega a la presidencia va a tener que dejar cosas que tiene con el gobierno porque entonces viene la lucha de intereses que es lo que él está viendo y si ustedes quieren ver lo que yo le digo yo los invito a que ustedes busquen la respuesta de Vincho Castillo del pasado sábado ahí Vincho deja una panorámica completa de lo complejo que está la situación del pueblo dominicano le es más fácil hacerse el enfermo para producir una segunda vuelta y que no pase el PRM sino que sigan la gente del PLD con el retorno de Leonel Fernández a su casa matriz para aplicar el principio bíblico del hijo pródigo del hijo bueno y que ustedes conocen muy bien en el disco Juan en la ciudad de Richie Ray y Bobby Cruz eso es lo que quieren aplicarnos a los dominicanos él no quiere una segunda vuelta él prefiere no llegar a la presidencia y prefiere en un minuto y 45 segundos decirle al país que está enfermo y que se retira y que todo va a seguir igual mentira no puede seguir igual porque así como hay en el PLD una guerra de guerrilla interna también la hay en el PRM y lo sabe Abinader y lo sabe Hipólito y lo sabe la cúpula lo saben todos por eso ustedes ven que un día dicen una cosa en el congreso y otro día dicen otra y hemos visto a Paliza decir una cosa y hemos visto al partido accionar con otra con su propia dirigencia y hemos visto como algunos dirigentes fogoso del PRM últimamente se han apagado pero hemos visto también a delincuentes de las redes sociales que se están abasteciendo de mucho dinero del propio gobierno sacando papeles que solamente lo pueden dar gente del gobierno que estén vinculados con la información o con el documento y lo han pasado a mercenarios de la comunicación que al internet le ha servido de puente para hacer diabluras y crearle más problemas al país y ahí es que radica el mayor de los problemas que tenemos yo los exhorto a que si está enfermo oren por él pero que no dejen de ir a votar hay que producir el cambio a como dé lugar a como dé lugar recuérdense producir el cambio a como dé lugar porque a escasos días de las elecciones es muy fácil matar el gallo en la funda sin tener que llevar la funda donde estaba el gallo y eso es lo que acaban de hacer ahora van a ver muchos medios de prensa diciendo cosas que no son inventando cosas que no son y poniéndonos el enfermo como un santo varón para confundir póngase orejeras como los caballos de Santiago espere el día 5 de julio salga a votar emita su voto y no se detenga hay que cambiar hay que cambiar hay que cambiar aunque el COVID sea el mecanismo que use un político determinado para no llegar sabiendo que el cambio lo puede llevar ya gracias hasta nuestro próximo comentario amigos no se olviden de darle a la campanita y de darle a seguir y compartir estas emisiones con su gente un abrazo a todos bendiciones no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten juntos somos más всем y no 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 Gracias por ver el video.